Estamos aquí reunidos, por fin, en la boda del Haram Irene. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos? Mira, mira, aquí tenemos a la tía de la novia. Buenas tardes, fresquín. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Un momento más emotivo para ti de la ceremonia? Es que ha habido mucho. Pues cuando se han dado los votos y cuando he leído yo a mi hermano y a mi cuñado. Te voy a confesar, es que he llegado tarde. Muy bonito, muy emotivo, muy para ellos. Y entonces cuando he llegado ya no había sitio, había mucha gente y entonces me quedan un poquito las afueras. Pero me emocionaba cuando me han ido por el pastillito. Porque toda la familia Cordero estaba llorando al unísono. Eso para mí ha sido muy emotivo. Y me han entrado todos llorando. El padre, la madre, el hermano, la hermana. Digo, vais a tener que poner a Kika, ¿no? En vez de Arroz. Hombre, la hermana. La hermana de Irene. Maricarmen ya ha estado, lo pobre que me han arrancado. Le ha costado arrancar, pero después la verdad que muy bien. A ver, ya que creía que nos iba a emocionar, pero nos ha emocionado bastante. Pues mira, el momento más emotivo cuando han entrado ellos dos y se han visto. Un besito. ¡Viva los novios! Visto que cámara con reportera y todo. Sí, qué pelotada. Esto es nuevo, ¿no? Es la moda, ¿no? Sí. Yo creo que cuando he visto a mi cuñada salir ya por las puertas, para mí ha sido, sí, sí. Y dijo, madre mía, ya está aquí el día, ya por fin le llegó. Cuando ella entró, porque estaba llorando. Se me pidieron los vellos de punta. ¿Cuándo ha entrado? Ay, llorando. 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 Antonio, ¿es tú? Llorando prácticamente. ¿Cuándo ha entrado la novia? ¿Han entrado la novia y se ha puesto a llorar? O cuando han hablado de temas muy bonitos para ellos y ha sido muy emocionante. Cuando vine aquí y me pusieron agua fresca. La verdad, la verdad. El outfit y el novio, ¿qué te han parecido? Perdón. El I, que no lo veas. No lo pasa. Vale. ¿Cuál es? El outfit, ¿qué es? Pues yo en el frente del espejo digo, eh, cuatro cosas, cuatro ganchillos, y aquí cuatro cosas y a huir. No, yo no sé lo que es esto. Las rocas. Bueno, divina, ¿verdad? Muy guapo. Muy guapo. Que sí, que sí. Ah, esto es en serio. Guapísimo, vaya. Espectacular. La radiante la novia y el novio espectacular. ¿Eso qué es? Ah, la ropa. Yo me esperaba otra cosa, eh. Lo guapo que iba la novia, con su ojito rojito, la pobre. La vestimenta, ¿no? La novia es muy guapa porque es muy guapa. Está espectacular. Un inglés. Me ha encantado. Mi prima súper fina, súper elegante, como es ella. Yo en las bodas, como no sé de traje y eso, digo siempre, me preguntan, ¿cómo iba la novia? Yo digo, muy sencilla, muy sencilla. Muy como es ella. Mira, 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 qué guapito va la gente y yo, mira. La vela. Mira. Tengo esos zapatos, las cuñas y las combes, por lo que va a pasar. Y al novio es que no lo ha visto. Guapísimo. Y mi niña Ida, de lujo. Como es ella, de elegante y de preciosa. Guapo, más guapísima. Me ha llamado guapísimo. La novia es que siempre destaca más que el no, pero siento Jarana. Y Jarana, espectacular. Es un chaval harto, guapo y todo lo que le ponga está lindo. Pero es que dan espectacular el otro. Pues mira, me he peinado yo sola. Si tuviese que poner un mote a tu cuñado o a tu hermano, ¿cuál le pondrías? ¿Un mote? ¿Un mote? A mi hermano, Rabola García. A mí, precioso, vamos. Esta gente que esté conociendo desde chiquitito, que está siempre junto. La Irene la tengo yo como si fuera mía. Lo siento de corazón. Pero si yo he dicho, yo me gusta ver uno para mí. Ha hecho una presión gravea. No te volaba. Una presión así, yo no me siento bien aquí. Yo estoy ido ahora mismo, es que ya me está entrando ahora. Y a mi cuñada, tanta paciencia. Ahora mismo no te lo puedes tú. Él es mi cuñi y mi hermana es mi chiquito. Confesadme, ¿qué tiempo lleva en ayuno para poder comer hoy? En ayuno en verano. Pero come ligeramente. Que te pregunto, que te pregunto. Dígame usted. Traga, traga. La despedida del novio pasa de dos semanas. O sea que de ayunas te digo yo que poquita cosa. Y ahora en verano tú sabes que el pescadito frito, las tardinas. Mira, esta mañana he desayunado un bozo y yo almoré. No, desde esta mañana. ¿Cuánto tienes que comer al centro? El pescadito buenísimo. Cuánto tienes que comer al centro, mira. Cuánto tienes que comer al centro, mira. ¿Te lo antoja usted? No, no. Uh, anda chorro, vamos. ¿Dónde me encuentro? Y ese caballero igual. Anda que hemos pasado pocas. ¿Acaso la novia en Calo allí sin la gire ni nada? Muchas. Muchísimas. Muchísimas. No, no, Calo no. Sabe puta malo. Aquí estoy... Ahora está descarado. Una pregunta. No, no sé. No sé todo lo que sé. Ay, mira. Mira, tiene una pregunta muy fácil. ¿Cuántas veces han fallado la página? Uh, la falla unas cuantas. Yo espero que me salga. Ah, que tiene chuleta. Hombre. Hostia. 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 ¿No la han fallado? Yo espero. El estribillo. El principio, el comienzo. Mira, yo paso de estribillo. Que diga que hay una mujer. Venga. Estoy buscando a mi mujer, estoy buscando. ¿La habéis visto por ahí? El niño ya la he perdido otra vez, ¿no? El niño es aquí. El niño ya la hemos perdido. Lo tenemos en adopción. Os lo damos en adopción. Sí, con lo buena gente que es tu primada. Dame un besito, prima, que no te viste. Bueno, pues nada. Gracias, guapa. ¿A qué velocidad has ido a la tierra? La tierra... ¿Eh? ¿Ahora o después? Cuando va a llevar 3 o 4 copas? Uy, era muy ligero. A mí no me da tiempo de venir. Ahora a mí. Pati, él y yo lo sé. Una pregunta muy difícil, ¿eh? No sé cuántos miles de ovnios al minuto. A 360 grados. Es con tu hermana. Ah, mira. El caer es más fuerte. ¿Vale? Es que me da mucha vergüenza. Ahora va bien. En la barra libre ya te diría yo cómo va. De verdad que no tengo ni idea, vamos. Yo sé cuando voy girando yo. En la cama, para un lado y para otro. Pero cuando gira la tierra, no. Esto gira a velocidad rapidísima. Una palabrita para el novio. Pues nada, que los quiero mucho, que les deseo lo mejor y que siempre me van a tener aquí para todo. Pues nada, que sigan con tanto amor como se tiene el uno al otro y que la vida es muy bonita. Que a disfrutarla. Que os quiero mucho y que muchas felicidades por ustedes. Los novios, que los quiero mucho y que quieran igual que hasta ahora. Que los quiero. Ay, que sean muy felices y que te sigan respetando igual que hace 16 años. Las quiero mucho, que es mi reina, que no hace falta que vaya a certámenes, que es mi reina. Que no hace falta que nadie lo diga, que ya te lo digo yo. Felicidad y respeto, mucho respeto. Muchos besitos a ellos. Que te pasen bien. Gracias, disfruta madrina. Nada, que le voy a decir que los quiero mucho y que no está siempre con él y nada, que los quiero mucho. Que los quiero mucho, que sé que van a ser muy felices porque llevan 16 años siendo felices y que los quiero con locura los dos. Que sean muy felices, que los quiero mucho, que disfruten y que nada, que sean muy felices. Pues nada, que os queremos mucho, que estéis muy felices y que vamos a pasar un día muy grande hoy. Que, hombre, faltan, tobran las palabras, que los quiero mucho, de toda la vida. ¡Viva! ¡Viva, mi prima guafa! ¡Viva! las labias. Prima, os queremos mucho, os queremos mucho, yo no sé si esto está grabando bien o no, pero bueno. Bueno, que os queremos. Radia y Freddy de los dos.